Y en los deportes hay que volver a hablar del caso Negreira, lo adelantábamos al principio del telediario Ana, la Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del caso. Eso es, lo ha decidido el Fiscal General del Estado y justifica ese cambio porque se trata de delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia. Cambia la Fiscalía, pero de momento no es el lugar donde se seguirá investigando la causa, porque va a permanecer en el juzgado número uno de Barcelona. Mientras, se siguen produciendo reacciones al caso Negreira. Gerard Piqué, uno de los emblemas del Barça de los últimos años, ha sido atajante defendiendo la inocencia del club. Y en això posaría la mal foc. Si vols comprar un árbitre es tan fácil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dons un sobre i s'ha acabat. Enric Masip, assessor de Joan Laporta, asegura que se trata de una campaña contra el Barça y defiende al club. El Barça no ha hecho nada malo y nunca se ha beneficiado de nadie para ganar nada, ni un título en el partido, esto que quede claro. Otros exjugadores tampoco creen que el Barça comprará árbitros. Yo en ningún momento he notado imparcialidad. Tú miras un poco la historia del Barça en cuanto a los temas de los arbitrajes, de favorecer, yo creo que eso nadie lo piensa. El expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón, apela a la presunción de inocencia y asegura que nunca notó nada extraño. No tuve ninguna sensación, es más, ganamos una liga que fue increíble, creo que nos sacaba nueve puntos el Barcelona, faltando pocas jornadas, lo remontamos. Todo apunta a que no habrá comida de directivas antes del clásico tras la decisión del Madrid de personarse en el caso Negreira, mientras Laporta sube el tono. Tinc moltes ganes d'enfrontarme a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut.